Tampoco en esas similitudes que antes comentaba y respecto a Bielsa, van más allá de lo futbolístico. A veces hasta en algún comportamiento, como esa forma de vivir los partidos. Derecho estaba esperando Carlos Sánchez. Inestremis llega al defensor, una segunda oleada. Cristian Rodríguez, el Cebolla, centra. Ha tapado en el último momento ese. Mucha compañía para la defensa en nuestro sector. Repite Uruguay lo mismo, la pelota de Núñez. Ahí vemos precisamente en el sitio donde le reclamaba a Carlos Caselli, aludido a Jorge de Suárea, que es donde de momento está pudiendo jugar Chile y con tremendas dificultades. Ahí vemos la presión agresiva de los uruguayos. Esa pelota a Aránguiz, distribuye a Aránguiz. Aránguiz que es uno de los jugadores más difíciles de prever, de interpretar. Qué buen balón de Valdivia, Mauricio Isla, el balón atrás. Las espaldas justamente a Fuchiller podría lograr algo. Y ahí, en una muy buena jugada con Valdivia, el mismo Isla para ese tiro de Vargas que se va por sobre el travesaño. Justo lo que estábamos comentando. Fuchiller un poco fuera de posición y es importante la ayuda del Cebolla Rodríguez y creo que va a tener que estar muy pendiente de esa zona. Es propiedad de la Juve. Este año ha estado jugando Carlos, no recuerdo mal, en Premier. Sí. No puede recibir Roland. Recupera. González está muy cerca de Egidio Arevalo Ríos para tratar de evitar las combinaciones. Y el destinatario del pase. Ese balón tocado en corto para la acción ensayada. El pase raso de Mauricio Isla. Acción muy elaborada de los chilenos. De nuevo Isla. Montó la gran tormenta, la tormenta perfecta, pero el recorrido victorioso de Chile ha apaciguado los ecos de... Cuando presiona Chile arriba, Uruguay no puede salir. La lista del Arsenal que apenas ha participado. Abre a la derecha Arturo Vidal. Isla. Vargas. Otra vez la banda derecha protagonista. El centro al área. Este primer cuarto de hora casi que hemos vivido nos hace pensar que Tabárez debe estar planteándose... Muy bien las debilidades respectivas. Los dos equipos saben por dónde buscarse las cosquillas. Vidal. Marcelo Díaz. Llega de Marcelo Díaz. A partir de ahí va creciendo el fútbol de Vargas. Vargas ahí casi a la altura del banderín de córner. El campeonato. Isla. El esfuerzo ahí de Maxi que fuera de sitio. Vio cómo le hacía la cobertura a Carlos Sánchez. Para el ritmo del partido y no le conviene al equipo chileno. Además San... Jefo Chile. El balón de Marcelo Díaz. Chile va con todo. Igual que Uruguay se repliega con todo. Chile mete todo el equipo. A excepción de Claudio Bravo en terreno uruguayo. Deja pasar Valdivia. Qué bonito el gesto. Dejar pasar el balón para que le lleguen las mejores condiciones a Charles Aránguiz. Perfecta combinación de las que recordamos de la época de Marcelo Díaz en estos primeros 25 minutos que Chile consigue romper a la defensa uruguaya. Isla lo que ha hecho siempre. El control y ahora maneja la pelota de forma clara. Carlos Sánchez. Cristian Rodríguez. Y Mauricio Isla. Es el lateral chileno quien se lleva la pelota a Vargas. Arturo Vidal. Isla devolvió de tacón. Qué bien lo hace Isla. Chile es volver a elaborar. Jorge Valdivia. Isla. Isla. Fuchile. Falta de Jorge Fuchile. Fuerza el lugar porque Chile ataca mucho más por la banda derecha. Porque tiene jugador. Pero una vez más son los uruguayos. No precisamente el más alto sino Arevalo Ríos quien cortó. Ahora sí Cavani. Isla. Isla que sigue forzando la máquina. Pone la pelota. Carlos Sánchez. Juega Arturo Vidal. Sale rápido Isla. Isla que juega con Vargas Vargas. Que no lo consiguió. Pero ahí. Vidal fue quien se llevó el balón. Isla. Isla que no para. Que suma una y otra vez. Recibe la pelota. La cabeza no pone simplemente un centro. Envía un pase al medio. Un pase. Un pase centro. Balón de Muslera. Hacia Roland. Isla. Era córner si quiere sacar partido de ellos. El balón cabeceado por él. La zaga chilena. Insiste Uruguay. El regate muy largo. Isla que va al suelo. Isla que derriba. Manda. Amarilla. A tierra Carlos Sánchez. Favoreció plenamente a los jugadores chilenos. Ahí hace un buen regate Carlos Sánchez. Sorprende al defensor. Isla ya llega muy. La banda. Eugenio Mena que entra. Mete el centro al segundo palo. Isla. Que quiere rematar de lateral a lateral. Eugenio Mena. Gonzalo Jara. Jara busca en largo a Isla. Isla que lo hace muy bien. El control orientado. El regate en el área. Entre los que se mete Gidio Arevalo Ríos. También echando una mano. Vidal. Vidal cuando se dio la vuelta. Tenía encima Arevalo Ríos. Pero que bien lo ha resuelto Arturo Vidal. Se quedó Valdivia ajustándose la bota. Isla y Cristian Rodríguez. Vargas. Arturo Vidal. Isla. Va a buscar la pelota. Alexis juega con Isla. Isla que centra. Hacia referencia en la primera parte. No es lo que corren los hombres. Es lo que corre la pelota. Ese es el juego de Chile. Estar distendido. Y disfrutar. Es lo que están haciendo los dos, Chile. Isla. Isla. Decide jugar con Vidal. Arturo Vidal. Mauricio Isla. Pared entre ambos. Jugar, jugar. Tratar de abrir el marcador. Isla levanta la pelota. Arturo Vidal. Jorge Valdivia. Y... Valdivia. Marcelo Díaz. Isla. Vidal. Más delantero centro. Quizás pierde ese ida y vuelta que tiene el Roland. Pero se quedará más en punta y el que... Sobre Mauricio Isla. En esta mesa enseguida. Enseguida os cuestiono sobre ello. Para que se enfríe. Claro, ya lo vimos con Neymar, que se quedó ahí justamente para reclamar, insultar al árbitro. El panorama ha cambiado. Está claro que Uruguay ahora está en una situación, si cabe, más frágil. Isla. Mucho daño. Yo insisto. Uruguay con 10. Chile teniendo la pelota. No modifica absolutamente nada. El once titular es el que se mantiene en el campo. Marcelo Díaz. No, perdón. Era Isla. Abrir el marcador. Porque hasta el momento de la expulsión, Chile era un vendaval. Estaba llegando. Vidal. Vidal con Isla. Valdivia. Pero va a ser Pinilla el elegido. Dudo mucho que salgan de atrás. Isla. El que está muy cerquita del área, teóricamente. Teóricamente no. Es uno de los centrales. Finalmente el balón. El futbolista del Palmeiras que va afintando sobre la marcha. Juega con Isla. Pelota. El bueno. El balón al punto. Fernández. Valdivia. Otra vez el desdoblamiento de Isla. Matías Fernández. Isla. Isla y Alexis Sánchez. Juega Arturo Vidal. Aránguiz. Este para Mauricio Isla. Isla cuelga. Pinilla ahora es un referente mal. Vidal y Mauricio Isla. Ese balón. Mati Fernández entró en el área. Tiene que sacar el esférico. Lo cuelga Mena. De puños. Muslera. Le cae a Mati. Mati que conecta con Isla. El disparador. Marca Chile. Marca la roja. El balón de Mauricio Isla. Golpeó con la pierna derecha. No llega Muslera. Chile. Que se sale con la suya. Y abre el marcador. 1-0. Bueno. Era una situación que era previsible. Con tanto dominio. Tanta llegada. Portero uruguayo. Para que Chile logre abrir el minuto 80 al marcador. Y tener ahora jugar con mucho más tranquilidad. No sé si Uruguay se atreverá a salir. A buscar el empate. Pero tendrá que hacerlo. Ahí vemos la salida. Muy mala de Muslera. Y ahí vemos al Guaso como le pega entre 4, 6, 8 piernas. Para que la pelota en el sector izquierdo rasante logre entrar en el arco sur del Estadio Nacional. Valdivia que le deja la pelota a Isla. Isla que no tenemos la estadística. Pero creo que no me equivocaría si es el que más ha corrido de todo el partido. El que más kilómetros ha hecho. El que más se ha vaciado. Ha encontrado el premio. En forma de ese disparo que ha acabado en gol. Y está el goleador Isla. También es una definición de lo que es Chile. Que tenga que ser el lateral derecho. En el campo porque han sido expulsados. Hablamos de Cavani. Lo hace muy bien aquí. Valdivia me parece que es. Valdivia, sí. Podría haber rematado pero tenía un jugador encima. Tiene la frialdad de buscar a su compañero Isla. Que está en una posición... Cada toque de balón de los chilenos. Mati Fernández. Isla. Intenta recuperar el conjunto uruguayo. Lo va a hacer a través de Cristian Rodríguez. Pelea la pelota. Y se lleva el balón a Abel Hernández. Ahora gira. Y ya ve cómo se le anticipa a Isla. La jugada entre Pizarro y Vidal. Isla. El árbitro pita. Acaba el partido. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí. Naol. Cuere.